Hola muy buenas familia bienvenidos a una nueva reacción y esta reacción va a ser sobre antonio molina no necesita representación ni nada así que el principio y el final pero bueno antes de empezar suscríbete activa la campanita para que te diga cualquier vídeo que suba y si es el primero o la primera en verlo ese sí y luego deja un comentario y deja y deja cualquier canción que quieres que reaccione quién sabe puede ser la próxima así que vamos a empezar antonio molina la rosa la rosa del pinar así que vamos allá a disfrutarla y espero que la disfrutéis como yo la voy a disfrutar ahora porque bueno antonio molina es un maestro vamos allá en mi rea del penal en mi rea del penal asomaba y en garzada en su rosa y en garzada en su rosa y en garzada en su rosa y una rosa florecía y en garzada en su rosa y en garzada en su rosa y una rosa florecía a fuerza de la rosa 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 sentí por ella cariño la quise como una diosa la quise como una diosa por su blancura a fuerza de la rosa a fuerza de la rosa a fuerza de la rosa en garzada en su rosa a fuerza de la rosa Esta voz que es increíble. Sus geos, su manera de cantar, como da igual que lo veas o no lo veas, pero lo que te transmite con su voz es impresionante, es increíble. Me encanta. Cada vez que lo escucho, cierro los ojos y disfruto de la canción y me lleva a otro mundo en el que no existe nada, ni nadie. Estás ahí disfrutando de la canción pero estás en un mundo muy tranquilo que pase lo que pase y con su voz. Y eso es lo que hace contigo. Y espero que lo estéis disfrutando como yo. No he escuchado esta canción y la verdad que con la... como todas la verdad, que las escucho con vosotros y vosotras así que me gusta. La verdad que está muy bien y la escucharía una y otra y otra y otra vez para volver a vivir esos momentos y desconectarme de la vida. Y eso es lo que hace. Así que vamos a seguir escuchándola y... Del penal yo quise huir Quebrantando mi condena Más vea la rosa sufrí Más vea la rosa sufrí Ay, 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 marchitando Hay, ay, ay. mar a icons Feliz de pena Más vea la pena Más vea la pena Más vea la pena Y por no sentir su quea Desistí de no Continué preso tras la rea Seguí preso tras la rea de aquello triste prisión y hasta aquí la verdad es que no tengo nada que añadir sobre él que me ha encantado y seguirá encantando de sus canciones como su forma de cantar y como lo hace es tratar muchas cosas que cualquier cantante es difícil que las haga y para él es muy fácil y encima con el tiempo que salió él si hizo así eran tiempos difíciles así que por una parte le ha venido bien y por una parte no ha tenido la suerte de que sea o que su arte se conozca más pero bueno aquí estamos para que se conozca y que lo vean más gente por vuestra ayuda para que lo vean más y más gente si lo compartís y lo compartís otra vez y darle me gusta y suscribiros activar la campanita para que cualquier vídeo o alguna canción de Antonio Molina sobre que la primera o el primero sigas tú en verla me gustaría saber vuestra opinión sobre cualquier reacción que veáis o sorger alguna canción que queréis escuchar aquí déjala en el comentario y hasta aquí hemos llegado familia bueno nos vemos hasta la próxima eso reacción